Muy buenos días amiguitos, bienvenidos a Senderos y Paseos, nuestro canal, tu canal, quien les habla Ricky y por supuesto, detrás en las cámaras y dirección, se encuentra Pili. Pues nada, aquí estamos en nuestro camino de Santiago, nos encontramos en Oporriño, en la Fonta do Cristo, uno de los sitios emblemáticos de aquí de Oporriño. Nos dirigimos a Redondela, es un trayecto bastante sencillo de unos 15 kilómetros, así que no queda otra cosa que decir, buen camino aquí en el Camino de Santiago y ¡comencemos! Comenzamos nuestra aventura saliendo de nuestro albergue Senda Sur en Oporriño. Hemos descubierto que será un día lluvioso, con buena temperatura, 18 o 20 grados, pero todo el día lluvioso. Esta es una etapa corta, que discurre por carreteras y pistas asfaltadas. prácticamente sin grandes desniveles. Amiguitos, por estos pequeños imprevistos siempre es recomendable venir preparados con nuestra mochila todo lo que necesitemos para el camino, en este caso, un chubasquero y los zapatos adecuados. Buen camino. Sí, ¿te imaginas? Buen camino. Buen camino. Los paisajes son increíblemente maravillosos. Y sí, allí tenemos otro gaitero. Vamos a disfrutar y a deleitarnos un poco más de esa música típica de Galicia y del camino. Como se puede observar, los vamos consiguiendo con diferentes peregrinos por el camino, de todo tipo de nacionalidades. Y sí, allí tenemos otro gaitero. Esta es una de las etapas que más hemos disfrutado, no solo por la lluvia, sino los paisajes, el olor, la situación, todo era mágico. Y estamos entrando en Moss, perteneciente a la comarca de Vigo, con una población estimada de unos 15.000 habitantes. Estamos a unos 7 kilómetros ya de Redondera. Llegó la hora de la misa. No, no sé si es la hora. Son las 10 de la mañana, amiguitos. Un poquito de lluvia. Y nada, divirtiéndonos. Vamos a conocer un poquito Moss y a continuar el camino. Al lado del Paso de Moss, encontramos la Iglesia de Santa Bahía, o Eulalia en castellano. Levantada en el siglo XVI, esta iglesia junto al paso fue incendiada por los franceses, ya que los marqueses de Moss se ennegraron a reconocer a José Bonaparte como rey de España. Vamos. Para arriba. Pendiente para arriba. Vamos. A partir de aquí, comienzan unas empinadas cuestas que en su tramo final transcurre por un sendero de monte, entre vegetación y arboleda, y que nos conducirá hasta la capela de Santiago, con fuente y área de descanso. ¿Por qué el tuyo te queda más largo que el mío? Sí. Ah, porque me llevas el... Me llevas el mochillo. Me llevas el mochillo. Me llevas el mochillo. Exacto. Ahí está el mochillo. Ahí está el mochillo. Y yo llevaba el de ella. Y yo llevaba el de ella. También puede pasar, ¿eh? Ahí está el mochillo. Ahí está la muda de ella. Ahí está el mochillo. Ahí está el mochillo. Está el mochillo. Que noce. Noce de niño. Noce de niño. El mochillo. Está el mochillo. Sí. Creo que el actor es el mejor. El mano. Noce de niño. Deja. Vamos para allá, a por ellos. Vamos, 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 vamos. La verdad es que es divertido hacer el camino con lluvia, lo hemos pasado muy bien en esta etapa, maravilloso, el olor, la lluvia, el clima, la niebla. Un metro noventa, nos encontramos, un grafiti de buen camino y unas vistas espectaculares. Está un poco nublado, pero el paisaje está brutal, claro, todo lo que hemos subido ahora lo vamos a bajar. Nos doleran las rodillas, pero estas vistas nos piden precio. Buenísimo, los zapatillas aquí hoy. La vía romana 19, que así se denominó, era una calzada romana de la época de Augusto del año 11 d.C. Era la más larga del noreste peninsular con unos 500 kilómetros. Pequeñas curiosidades del camino que los vecinos van dejando para que los peregrinos podamos disfrutar. ¡Gracias! 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 Nuestro agradecimiento especial al albergue Acoseriveness en Redondela, por sus reservas y su excelente atención. Amén de sus excelentes precios. Estamos cerca de finalizar nuestra etapa de hoy. Entrando a Redondela podemos encontrar muchas curiosidades Este año por fin después de la pandemia Redondela celebra su fiesta da coca Dice la leyenda que un dragón, la coca Moraba cerca de Redondela en los mares que rodean la isla de San Simón Hola amiguitos, esto ha sido todo por hoy Visitando Redondela desde Oporriño en el camino de Santiago Aquí frente a los cabezones ha terminado nuestra excursión del día de hoy Mañana pues viviremos otra nueva aventura Muchísimas gracias, recuerden darle like y compartir los vídeos No se olviden eh, y nada, hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!